Era para mí el cariño más bonito Lo que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó No entiendo cómo sucedió No entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Gracias.